La Secretaría de Marina Armada de México informó que en lo que va del mes de julio se han recolectado 6.234.60 toneladas de sargazo en playas del Caribe Mexicano, mediante acciones de limpieza en municipios costeros de Quintana Roo. A través de un comunicado, señaló que en la limpia de la macroalga han participado 7.917 personas entre autoridades federales, estatales, municipales, así como sociedad civil. La dependencia federal enfatizó que como parte del Plan General de Atención al Sargazo es evitar que la macroalga llegue a playas del Caribe Mexicano con acciones de contención en alta mar y en determinados puntos, así como el uso de barreras cerca de playas, lo que permitiría confinar el sargazo en aguas someras. Detalló que se prevé integrar una infraestructura con personal, maquinaria, equipos y procedimientos con la finalidad de contar con el mayor número de playas turísticas limpias, Notimex.